Tengo pena, tengo pena de mostrarles mi desorden Tengo mucho desorden en mi cuarto Pero ya nos tenemos confianza acá Ustedes van a pensar que soy una desordenada y tal vez sí lo soy O sea, yo no puedo vivir con desorden A mí el desorden me estresa Pero yo hago mucho desorden Y me da pereza organizarlo de inmediato Entonces se acumula Y como grabo acá en mi cuarto Yo casi que nunca duermo acá Solo grabo acá Entonces como que me cambio y me visto Y grabo cosas Y todo lo tiro a la cama Y luego pasa esto No sé por qué estoy hablando del desorden Pero no soy desordenada Tal vez un poquito Este video es sobre empezar un nuevo mes Que de hecho hoy es 7 de junio Yo aún no siento que haya empezado mi mes Porque a mí me encanta hacer ciertos rituales O sea, yo soy de las que sigue como esas cosas de O sea, como esos agüeros y así De que empezar el mes de cierta forma Y terminarlo de cierta forma A mí me encanta O sea, siento que son como Truquitos mentales que lo hacen sentir a uno bien A mí lo que me encanta De que empiece un nuevo mes Es que siento que es como un nuevo inicio O sea, a mí me gustan los inicios Me gusta cuando empieza un nuevo mes Me gustan por eso los lunes Porque siento que como que No sé, como que mentalmente Estamos programados de que es un inicio Me encanta empezar mes por eso Porque es como que empiezo Renovada Y ya al final de mes Obviamente estoy como Pero al principio de mes Como que te reseteas Entonces, sí Es 7 de junio Y siento que no ha empezado mi mes Porque he estado súper vaga O sea, la verdad He tenido muchas cosas He tenido mucho trabajo Tuve una feria He estado distraída también un poco Entonces como que no he Empezado mi mes como me gusta Entre esas cosas Organizar mi cuarto O sea, como que me encanta Empezar mes Y que todo esté Completamente limpio Y organizado En fin Es lo que va a ser en este video Voy a empezar mi mes Que me gusta Que incluso haya sido Un 7 de junio Y no un primero Porque es un recordatorio también De que a veces nos dejamos Llevar mucho por el tiempo Y es como que Digamos Yo últimamente he estado lidiando Un poco con la ansiedad De que ya es mitad de año O sea No sé si les ha pasado Pero yo llevo pensando Como No puedo creer que ya sea mitad de año Y como que me abrumo Y no sé por qué me abrumo Si es como si uno sintiera Que es un reloj de arena todo Y el tiempo se te está acabando ¿Sí? ¿No tienen esa sensación ustedes? Como que sienten que el tiempo Se les está acabando Pero es como Simplemente es un mes más y ya No sé A mí me agobia mucho el tiempo La verdad Me agobia mucho el tiempo Me agobia saber que estamos A mitad de año Pero estoy intentando trabajar en eso Sí siento que es bonito Que no sea un primero de junio Sino un 7 de junio Porque nunca es tarde Para empezar a hacer cosas Nunca es tarde Para aprender algo nuevo Para trabajar por un sueño Nunca es tarde Para ponerte nuevas metas O sea Nunca tiene que ser como Es que el lunes Es el día que tienes que iniciar la semana O es que el primero del mes Es el día En el único día en el que puedes hacer Esto que voy a hacer yo hoy No Como que no pasa nada Si es 10, 15 de junio O del mes Es como En cualquier momento Puedes hacer esto Para resetearte Para reiniciarte Para sentirte bien Es como tipo Es como fin de año Siempre en fin de año Yo soy Me incluyo De las que Es como que Hacemos muchas cosas Y que el vision board Y que las metas Y no sé qué Pero es que eso Lo puede hacer uno En cualquier momento del año Estoy como brava hoy Ni siquiera me voy a bajar No sé por qué estoy tan brava hoy Me desperté brava En fin Me ayudan a organizar Bueno Me ayudan No Me van a acompañar Pero sí Voy a hacer como las cositas Que me gusta hacer Cuando empieza el mes Escribir Organizar No hago mucho tampoco No soy de las que Tenga un ritual así Super wow Son ciertas cositas Que he empezado Como a implementar Que hay meses Incluso donde se me olvida La verdad Yo no soy una persona Que sea muy constante Con las rutinas Y los rituales Y esas cosas Pero sí intento Porque me resetea O también esto No solo lo hago Cuando empieza el mes Sino cuando necesito Como que sentir Que mi vida está limpia Y como que mi vida Se renueva No sé Cuando necesito Sentirme mejor Ok Organizar Porque no podemos Vivir en este de esas Dios mío Es que empezar Es lo más difícil Ya cuando uno empieza Todo se hace más fácil Y aplica para todo Para tus sueños Para tu trabajo Si quieres empezar Un emprendimiento Si quieres empezar A hacer videos Lo más difícil Es empezar Créeme que cuando empieces También va a ser Un poquito difícil Pero El primer paso cuesta Ya luego uno Como que le va cogiendo El ritmo a las cosas Yo no sé por qué Estoy tan a la hora hoy Yo creo que estoy a la hora Porque estoy Intentando evadir Levantarme de la cama Y organizar ¿Saben qué quiero también? Hacer que mi cuarto Se vea más minimalista Aunque es que me gusta Que esté así cargado Con cositas Pero al mismo tiempo Quiero también algo minimalista Quiero como meter Una mataca a mi cuarto Una planta Pero no sé He escuchado que eso no es bueno Aunque igual yo ni duermo acá Pero ¿Será que no es bueno? Ya María Anila Ya Levántate Esto solo lo puse Para decorar La toma Ok Empecemos por Organizar el closet Si estoy muy despeinada No esperen Mejor así Porque luego me estreso Editando este video Y espero que no se me vean Las nalgas Con estos mini shorts Pero es que son tan cómodos Y tan lindos Son como unos boxers De mamón maiden Ok Primera cosa que tengo que organizar Mi closet Que Aparentemente No se ve tan desorganizado Pero Tengo mucha ropa en la cama Por colgar Y también Me gusta Esto no lo hago cada mes Pero Hoy Literalmente Quiero que sea una limpieza Muy Exhaustiva De mi cuarto Y quiero transformarlo un poquito Como que quiero Empezar este mes Con mi cuarto Como Diferente Entonces quiero acomodar la cama Y así Yo lo que siempre hago Es Embutir todo aquí adentro Para organizarlo después Lo confieso Entonces sí Tengo que organizar Esto que está por aquí Adivinen Que me está pasando Otra vez Otra vez Estoy teniendo una crisis De estilo Otra vez No me gusta lo que tengo En el closet Otra vez No sé Si el estilo que estoy usando Es el que realmente Me hace sentir bien Otra vez Estoy pasando por eso Pero bueno Eso lo hablaré en otro video Las nubes están súper bipolares hoy Pero sí Hablaré de eso en otro video Estoy pensando como estrategias Que puedo hacer Para La semana que viene Tengo pensado Ir a comprar ropa de segunda Con una amiga Entonces Eso también me tiene emocionada Pero sí Otra vez Estoy pasando por una crisis De estilo Estoy cansada De esas crisis de estilo Porque siento que Las vivo como Literalmente muy seguido O sea Más de lo que quisiera Es que no sé Como que Siento que no me he visto Como quiero realmente Creo que voy a poner música Para organizar ropa Porque si no Siento que va a ser muy aburrido Voy a traer mi computador La verdad No los quiero aburrir Con tanta habladera Siento que ya hablé demasiado Entonces Mejor les comparto Algunas canciones Que estoy escuchando últimamente Mientras Organizo ¿Les parece? Ahorita seguimos hablando Igual Saben que a mí me encanta Hablar Y hablar Estoy escuchando mucho A esta artista Que se llama Dijon Y esta canción Se llama Skinny Me recuerda como Frank Ocean Y me gusta mucho Esa canción De Elsa Me encanta Se llama Palacio Y esta canción Me encanta Escúchenla Ok Vean este avance Mi cama ya está Mucho más despejada Voy a guardar estas cositas Sé que me faltas tú Esta también es linda Y que no te lo admitis Porque no te lo admitis Definitivamente poner música Hace las cosas mil veces más fáciles Y mejores Terminé mi closet Ahora el resto del cuarto Y me pongo a reorganizar Y ya luego como que Siguen mis cosas favoritas Que son básicamente Como que escribir Las metas del mes Y así Eso me encanta Porque siento que cuando uno se escribe Sus propias metas Como que a corto plazo Es más fácil que las logres O sea como No sé Hay algo que me gusta mucho A mí escribir Y es como ¿Qué cosas quiero evitar este mes? Entonces este mes quiero evitar No cumplirme a mí misma Y así ¿Y qué más quiero hacer? ¿Qué cosas quiero hacer más? Como Sentirme más orgullosa de mí Dedicarme más tiempo a mí Como que cositas así Vean el termo que tengo Me encantan los termos Que tiene en este pitillo Siento que soy una persona De pitillo Juguito de buenas vibras Y buenas nalgas Es de la marca de mi hermano Que se llama Bigwood Me encanta tomar agua Con esos pitillos Recordatorio para tomar agua Esta canción de Tyler The Creator Me encanta Ok, tenemos cuarto extremadamente organizado Espero que no me estén viendo ahí los nalgas Yo no he hecho más sin mostrar la cola Hoy acá en este video Pero bueno Mi cuarto está literalmente como nuevo Que paz Que paz Que paz Que paz O sea, de verdad Que comparo mis emociones Antes de organizar mi cuarto Y después Y siempre es algo O sea, es un cambio tan fuerte Aparte que como estaba tan desorganizado Les juro que siento que me sentía mal O sea, como que No sé Como más desmotivada y así Ahora como que quiero grabar La que quería ser minimalista Vean cómo me quedó el escritorio Súper cargado Pero me gustó Colgué estas cositas Y así es como yo intento Solucionar mis problemas Poniendo las stickers a todo ¿Se acuerdan que les conté Que rompí este espejo sin querer? Pues empecé a poner las stickers Porque no lo quiero tirar Pero sí Así quedó mi cuarto La verdad me da mucha paz En estos momentos Mi closet Me bañé también Me bañé con música Me relajé Siento que también Para este siguiente paso Que quiero hacer Quería estar limpia Como que quería estar Como nueva Me puse tratamiento en el pelo Me lo sequé Entonces Como que me siento Nueva en todos los sentidos Pero bueno Voy a traer mi agenda Porque no lo quiero hacer En el escritorio Porque no tengo silla Entonces lo voy a hacer en la cama Esta es mi agenda Esperen Voy a cerrar la ventana Porque siento que hay mucho ruido Está saliendo el sol De las 5 de la tarde Que me encanta También este solecito Lo que voy a hacer Es que tengo acá mi agenda Que es esta Que dice Lo tengo todo Es de Andrea Gudelo Tiene muchas cosas Muy chéveres Tienen recordatorios Es más como un planeador También porque puedes planear Por día Pero acá en la parte final Tiene un espacio Para hacer journal De hecho tiene ejercicios De como manifestación Y así Pero tiene estas partes En blanco Para hacer journal Aquí es donde voy a hacer Y voy a escribir Que es lo que queremos Para junio Hay muchos ejercicios Yo estos que hago Los encontré en Pinterest Entonces se los pueden copiar A alguien O también Hay una chica española Que quería subir unos Y le tomé screenshot Se llama Clau Fernández Que ella me parece divina Tiene una energía súper linda Siempre habla como de cosas De journal Y así Porque yo la verdad Soy cero experta En ese tema De hacer journal O sea soy Bien malita No lo hago constantemente Entonces ya tú pones Como por ejemplo El mes que va a empezar O sea junio Y entonces aquí puedes poner Cuáles son mis prioridades Para este mes Y obviamente escribirlas Que voy a escribir las mías A veces uno no las tiene tan claras Pero siento que es escribir Como lo primero que se te venga Como que me gustaría realmente Darle prioridad este mes ¿Cómo me quiero sentir este mes? Tres cosas que agradezco Del mes pasado Pasado Me parece lindo pensar en eso Porque de verdad Uno siempre tiene cosas Por agradecer Como que se pone uno Como a rememorar No sé cuál es la palabra Como a recordar Todo lo que viví el mes Esta la tengo súper clara Que quiero madrugar más O sea me ha estado costando Pero mil Yo siempre he dicho Y siempre me he quejado Madrugar Porque siempre he sentido Que funciona mejor en la noche Pero es que este mes Me pasé O sea me pasé De que no fui capaz Ni un solo día De despertarme Ni a las 8 de la mañana Que siento que no es tan temprano Entonces algo que quiero hacer más Es madrugar Que madrugar realmente Para mí ni siquiera Es a las 5 de la mañana Madrugar para mí Es a las 8 de la mañana Para que me rinda el día Alcanzar a ir al gimnasio Y así como quiero Enfocarme en eso Entonces sí Cosas que quiero hacer más Madrugar más Y también como que salir De la ciudad En mayo creo que fue Que salí como a grabar Un videoclip al campo Y me di cuenta Que te hace demasiado bien Con un solo día Que salgas de la ciudad Y explores como un campo O algo así Me encanta Cosas que quieres hacer menos Cosas que quiero hacer menos Procrastinar siempre ha sido Un problema más grande Yo creo que sería Una persona Supremamente exitosa Si yo no procrastinar Y ya Al final ella pone como Tres formas en las que Voy a cuidar de mí Esa no la voy a hacer Pero me parecía bonita Como decírselas a ustedes Tres formas En las que pueden cuidar De ustedes este mes Como para que lo piensen Yo realmente lo tengo muy claro Entonces como que no Pienso escribirlo Pero sí Digamos que ir al gimnasio Me encanta este ejercicio Como escribirlo del mes Lo que les decía Escribirse metas cortas Como este mes Me va a proponer No sé Si tú quieres hacer videos Me va a proponer Hacer un video al día Y como que Metas así súper chiquitas Porque soy de las que cree Que esas metas chiquitas Te llevan a cumplir metas gigantes Pero sin esas metas chiquitas Como que dar pasos gigantes Es súper difícil Creo que nada más Chévere que disfrutar Como el proceso Haciendo cositas chiquitas Y todo lo que uno hace Cada día Es como Sembrar una semillita No sé Entonces sí soy muy fan De las metas chiquitas Y de De tenerlas escritas Siento que también Cuando uno las tiene escritas Así sean notas del celular Yo soy muy de notas de celular Eso es básicamente Lo que yo hago Para iniciar el mes Siempre como que Quiero que todo esté muy organizado El primer día del mes La verdad Soy súper así Como que quiero que todo Este muy organizado Voy al gimnasio O sea como que empiezo el mes con toda Este mes no lo empecé tan así Pero no me siento culpable Siento lo que les decía Como que siempre hay tiempo No hay por qué uno creer Que tiene que ser el primer día Del mes para hacerlo Me siento feliz Como de estarlo haciendo ahorita Me siento feliz Que mi cuarto esté organizado Como que tengo ganas de estar acá Tengo ganas de ponerme a editar Y ya lo último que hago Es ya algo como más energético Si creen en esas cosas Esto me lo recomiendo a mi cuñada Realmente De hecho mi mamá odia Que haga estas cosas Porque ella no cree en eso Está un poquito escuro Pero bueno Tienen que tener Estas dos cositas A mí me encantan Y prendo una velita también Porque huele rico Esto se llama como Somerio Una cosa así Yo la verdad No sé mucho de esto Es porque me lo recomiendo a mi cuñada Y es básicamente como unas plantitas Que son para limpiar la energía Y así Esto sí lo hago literalmente Cada que siento que tengo que hacer Una limpieza en mi casa Prendo las matitas Que esto de hecho Venden como un ramo Y esto me encanta hacerlo Y les juro que Bueno yo no sé si es algo mental La verdad no sé si es algo mental Pero yo siento como que Todo más liviano Cuando prendo esto Y me parece que huele rico Huele a puras plantitas Huele literal como a sauna Y lo paso por todo Mi apartamento Mi cuarto Y todo queda abriendo A estas plantitas No sé si crean en estas cosas O no Pero pues yo sí creo En el poder de las plantas En sí Y también en las intenciones Que tengas para hacer las cosas Y yo le pongo intención A estas plantitas Que limpien mi cuarto Y ya De malas energías También no solo Malas energías externas Igual a mi cuarto Casi que ni entra gente Sino es más como No sé De procrastinación De pereza Como que se limpia todo eso Y queden cosas bonitas Y ya luego mi cuñada Me explicó Y esto es como Para que selles esa energía Que me siento acá Haciendo como un mechizo Pero no No lo tomen así ¿Ok? Mi mamá Literal lo toma así Ella cree que uno Está haciendo acá chizos Y así Pero eso no le gusta Pero realmente Es lo que les digo Es la intención Que uno le da a las cosas Tengo este perfume De Manuela Ángel Es un home fragrance Pero huele Delicioso Se le cayó como el dorado acá Pero quisiera que lo olieran Y esto También me gusta mucho Echarlo como Cada que me acuerdo Cada que lo veo por ahí Me encanta Me encantan los inicios Me encantan los nuevos inicios Me encanta Sentirme como nueva Me encanta sentir Que puedo volver a empezar Y que nunca es tarde Para volver a empezar Para tener nuevos hábitos Para cambiar viejos hábitos Nunca es tarde Nunca necesitas Que sea lunes O que sea primero del mes O que se acabe el año Puedes empezar mañana Sip, queridos Sip, queridos Sip Música 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 Gracias por ver el video.